Existe la propuesta por varios sectores de solicitar un pasaporte inmunológico o inmunitario a las personas, que acredite su calidad de ya estar vacunados y que sirva para ingresar, por ejemplo, a establecimientos públicos o a oficinas o a actividades de tipo cultural, religioso, académico o de recreación. Hay que decir que esto en general no es una buena idea porque llevaría a restricciones y a violentar la autonomía de las personas. La vacunación debe ser perentoria, no obligatoria. Es decir, a nadie se puede obligar a vacunar a la brava. Hay que reforzar la comunicación, educación e información a la ciudadanía. No hay personas antivacunas. A veces las clasificamos antivacunas porque tienen dudas, tienen miedos. Las encuestas, como lo que ha hecho la Secretaría de Cultura de Bogotá, han detectado dos principales inquietudes de los ciudadanos. La eficacia de las vacunas, si sirve o no. Y segundo, la seguridad, si le va a producir efectos adversos o va a tener alguna reacción. Hay que decir que las vacunas son eficaces y seguras. Si hay personas o ciudadanos con dudas, hay que absorberlas. Hay que resolverles estas inquietudes. Hay que responderles, hacer más pedagogía, más cultura ciudadana. Las medidas restrictivas no sirven. ¿Qué sirven? Las medidas propositivas, acciones afirmativas. Por ejemplo, ofrecer bonos, ofrecer gratificaciones a las personas que estén vacunadas. Ofrecer descuentos, ofrecer ventajas en acceder a ciertos establecimientos si está vacunada la persona. Pero no solicitar ningún papel. Esto obligaría a colocar más restricciones. Y es un facilismo. Es un punitivismo sanitario que no sirve en este momento. Hay que hacer más actividad pedagógica. Lo otro, hay que hacer más información sobre las vacunas e información cierta. Cuando el ciudadano pierde confianza. Cuando le dicen una cosa y el gobierno hace otra. Da unas vacunas que van a llegar o colocar las segundas dosis y hay demoras injustificadas. Eso domina la confianza ciudadana. Es necesario hacer una comunicación adecuada del riesgo por parte del gobierno, de los medios de comunicación. Más pedagogía por la ciudadanía. Organizar, por ejemplo, grupos de pares, de multiplicadores con los mismos ciudadanos. Y ofrecer acciones afirmativas. No requisitos que no sirven. Igual cualquiera se puede inventar un carnet de vacunas. Si bien ya se puede bajar la certificación de vacuna, el control de esto pasa como la pandemia. Gracias. 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 Gracias.